Consagración a Nuestra Señora de la Alta Gracia Día 14 A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro. En el nombre del Padre, que me crea por amor. En el nombre del Hijo, que me lleva con amor. En el nombre del Espíritu, que me lleva con amor. Amén. Ven Espíritu Creador. Visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre, y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la obediencia del súbdito humilde a ejemplo de Jesucristo. Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia, y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes. El que no se sujeta de buena gana a su superior, señal es que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende, pues, a sujetarte prontamente a tu superior, si deseas tener tu carne sujeta, porque tanto más presto se vence al enemigo exterior, cuando no tuviese debilitado el hombre interior. No hay enemigo peor, ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás bien avenido con el espíritu. Necesario es que tengas verdadero desprecio de ti mismo, y que quieras vencer la carne y la sangre. Porque aún te amas muy desordenadamente, por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otros. Pero, ¿qué mucho es que tú, polvo y nada, te sujetes al hombre por Dios? Cuando yo, omnipotente y el Altísimo, que creé todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti. Me hice el más humilde y abatido de todos, para que venciese tu soberbia con mi humildad. Aprende, polvo, a obedecer. Aprende, tierra y lodo, a humillarte y postrarte a los pies de todos. Aprende a quebrantar tus inclinaciones y rendirte a toda sujeción. Ángel mío, la oración es el centro fundamental para la consagración. En la unidad de la oración, Dios puede manifestarse al alma, encerrarla y guiarla de una manera especial. Es por medio de la oración, como nosotros podemos enfocar su voluntad. El centro de preparación para la consagración, está en la unión de la oración. La oración ha de ser la constante comunicación entre el alma y Dios. Es la solicitud la que permite acariciar al alma profundamente. Rueguen para que todo les sea dado de su mano, para descargar sus corazones y para tener tranquilidad y calma. Cuando sus almas hayan encontrado la profundidad de la solicitud, es entonces cuando Dios podrá escribir en sus corazones. Oración a la Virgen de la Alta Gracia Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia, Tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San José, venimos a adorar al niño Jesús e implorar tu bendición en el centenario de tu coronación. Ampara y defiende al pueblo católico dominicano que te proclama su única reina y soberana. Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos busquemos el bien común, privilegiando a los más pobres. Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enséñanos con amor de Madre a ser discípulos misioneros con olor a santidad. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, Llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.